Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Molina y en este videito les traigo este diseño de uñitas de San Valentín que están viendo en su pantalla, súper fácil de hacer, de verdad que es muy, muy fácil, quedó muy tierno y es así como en tonos muy rositas clásicos de San Valentín. Y miren, vamos a arrancarnos. Yo de entrada esmalte dos uñitas en tono así como rosita más oscuro, luego esmalte dos uñitas blancas y una uñita de color rosa más pálido. Aquí les estoy mostrando los tonos que yo utilicé y los colores y los esmaltes, pero ustedes utilicen lo que tengan en casita, ya saben que pues aquí vamos a trabajar con lo que tengamos y aquí les estoy mostrando esta tinta para sello de Calancy que fue con la que hice unos corazoncitos porque a mí para tinta de sello nunca me sirvió, pero la ocupo como si fuera un painting gel. Entonces, bueno, pues de entrada en nuestras uñitas de color así como fuchsia, como más fuchsia, como más este, como rosita más oscuro, vamos a hacer en una uña la mitad de un corazón y en la otra uña la mitad del otro corazón con este painting gel, bueno, ustedes con painting gel o con esmalte de servir permanente o con lo que tengan, pero bueno, que le dé un fondo muy clarito. Entonces, este puede secar la lámpara y ya una vez que me gustó, así como que como quedó el corazón completo, lo llevé a curar a la lámpara. Yo esta tinta la curo un minuto y ya una vez que está curada, encima le voy a poner un poquito de base coat, está sin llevar a curar a la lámpara. Este, le puse uno, yo tenía este mix de como de glittercito, como con colita de sirena, como en tonos rositos, como así. Pues ese fue el que yo le puse, pero tú también le puedes poner a lo mejor un efecto azúcar, a lo que tú tengas. Yo les digo que solo son así como que ideas que les estoy dando. Ya una vez que me gustó, como me quedaron así como que los glittercitos y todo este mix y todo, lo llevé a curar a la lámpara. Y ya una vez curado el lámpara, este, estos glittercitos los encapsulé con este como nivelador de mis cherry, que también ya me han visto usar muchas veces, como para que le dé un efecto más gordito. Ya se lo puse en este, pues en ambas uñitas y ya una vez que me gustó, lo llevé a curar a la lámpara y sí me quedó así como que el corazón así como que más gordito. Se ve bien chulo y ya una vez que tenía eso gordito, entonces ya en lo que resta de la uña le puse top coat mate y tan tan. Así me quedaron estas dos uñitas bien lindas. Y ahorita lo que están viendo es que nuestras otras uñitas lo único que vamos a hacer es estampar. Les estoy mostrando esta plaquita para sellos como que con motivos de San Valentín. Esta me la pedí en Aliexpress, no sirvió, no me gustó. Una parte sí está bien y otra parte no sirve de la placa y así pedí como cuatro y lo mismo pasó con todas. Pero bueno, primero lo que vamos a hacer es que nuestras uñas de tono blanco vamos a hacer un fondo. Yo utilicé estos diseños de patrón, recuerden. Vamos a poner la tinta para sello, raspamos con nuestro scraper colocándolo en un ángulo de 40 grados y luego levantamos con nuestro estampador y en el momento, así como lo están viendo, lo estampamos en la uña. En la cajita de información les voy a dejar un link a un video donde está todo lo del estampador, todo lo de estamping, todo eso. Este, para no detenernos mucho en estos pasos porque pues son los mismos, la verdad es muy, muy repetitivo. Aquí lo que yo les quería mostrar era cómo combinas colores y este, y para tener como que varios tipos de rosa en este caso y combinarlos con rosa, con blanco, que con rosa más oscuro que con rosa. Y entonces así llevarte tus diseños como en capitas, es la manera más fácil y de verdad que se ve súper lindo. O sea, queda, por ejemplo, este fue el mismo diseño, solamente le cambié los colores y ve, o sea, queda como un fondo y se ve muy bonito. Por ejemplo, aquí en las otras uñitas que tenían el fondo, en las uñitas blancas, pues les puse estos corazoncitos y tan tan. Y al mismo corazoncito, encima del otro corazoncito, le puse el otro corazoncito y entonces tú le vas dando la, como que los tonos que tú quieras en la misma gama, hasta inclusive unos diferentes. Pero bueno, aquí les digo que utilicé como nada más, fueron dos plaquitas y bien poquitos colores de tintas y te dan unos diseños muy bonitos. La verdad es que tú también puedes ir combinando tus tintas para sacar otro tema de rosa. O sea, aquí es liberar la imaginación, este, y miren, me quedó, siento que me quedó muy bonito y es un diseño súper fácil de hacer, o sea, que no te complicas, no entras en detalles, no nada. Aquí ya básicamente terminamos, ya nada más les puse a las uñitas, este, del stamper, top coat mate, no es cierto, top coat brillante y tan tan. Hasta aquí terminamos, esto sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por verlo completo, gracias por suscribirse a mi canal, gracias por darle like, por compartirlo, son unos lindos. Gracias por sus comentarios, nos vemos en un próximo videíto. Les mando un gran, gran abrazo, decidan ser muy felices y hasta otro videíto. Que estén muy bien, bye, bye.